Música A tu corazón En la misión Seguir adorando Aunque me pude con problemas De seguir adorando En la misión Seguir adorando Aunque me pude con problemas De seguir adorando 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 Aunque me pude con problemas De seguir adorando Aunque me pude con problemas De seguir adorando Aunque me pude con problemas De seguir adorando De seguir adorando Aunque me pude con problemas De seguir adorando De seguir adorando De seguir adorando Me seguir enamorando 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 Seguirá, tengo que adorar, aunque no servo a por él, Tengo que adorar, aunque no servo a por él, Tengo que adorar, aunque no servo a por él. Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real, te voy a adorar, Señor, te voy a adorar, te voy a adorar, porque tu amor ha sido real, te voy a adorar, Señor, te voy a adorar, te voy a adorar, porque tu amor ha sido real, te voy a adorar, Señor, te voy a adorar, te voy adorar, te voy a adorar, te voy a adorar, te voy adorar, amor real, amor realizing, Amor real, originado, gracias Cristo por bendecirnos, bendicimos tan grande Por este caso en tu casa, gracias Cristo por bendecirnos Aleluia, Jesús, bendecirnos, bendecirnos Aleluia, Dios, bendecirnos Aleluia, Dios, bendecirnos De amor, de verdad, es tu amor, y más de amor, mi luz se va. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo. Siento que tengo ganas de volarte y un momento, y también me alude y lleno lo que estoy haciendo.